Partieron, en la delantera llamada de alerta, segundo Secret Field, por fuera pasando al primer lugar en la curva de los 900, Kataribu. En el segundo Escolapio, tercero llamada de alerta. En el cuarto Desgrado Total, quinto Tintineo. En el sexto Secret Field, séptimo por fuera Red Play. Están entrando a tierra derecha, Kataribu en el primer lugar, segundo Escolapio, tercero Secret Field, cuarto Llamada de alerta, quinto Desgrado Total, sexto Alhacán. Van a enfrentar los 400, mantiene Kataribu en el primer lugar, segundo Escolapio, tercero Secret Field, cuarto Alhacán, quinto Llamada de alerta, sexto Desgrado Total, séptimo Canto del Agua. Mantiene la delantera Kataribu a corta distancia, Secret Field por el lado interior, 200 metros finales, pasa al primer lugar, segundo Alhacán por el lado interior, tercero Llamada de alerta, cuarto Kataribu. Mantiene la delantera Secret Field, segundo Alhacán por el lado interior, está corta distancia, sigue acortando distancia. Alhacán mantiene Secret Field la delantera y gana Secret Field, segundo Alhacán, tercero Llamada de alerta, cuarto Desgrado Total. En el quinto queda Grand Manestay, las últimas ubicaciones quedan Fogueado, Tintineo, Red Play, Contado y Cascanto del Agua, Escolapio. Tercero Secret Field, cuarto Llamada de alerta, quinto Desgrado Total, sexto Alhacán. Van a enfrentar los 400, mantiene Kataribu en el primer lugar, segundo Escolapio, tercero Secret Field, cuarto Alhacán, quinto Llamada de alerta, sexto Desgrado Total, séptimo Canto del Agua. Mantiene la delantera Kataribu a corta distancia, Secret Field por el lado interior, 200 metros finales, pasa al primer lugar, segundo Alhacán por el lado interior, tercero Llamada de alerta, cuarto Kataribu. Mantiene la delantera Secret Field, segundo Alhacán por el lado interior, está corta distancia, sigue acortando distancia. Alhacán mantiene Secret Field la delantera y gana Secret Field, segundo Alhacán, tercero Llamada de alerta, cuarto Desgrado Total. En el quinto queda Gananestai, las últimas ubicaciones quedan Fogueado, Tintineo, Red Play, Contado y Cascanto del Agua, Escolapio.